Y es así como llegó este álbum, mi brother, el álbum de la pandilla Basura 2 ¿Tú te acuerdas de este álbum? ¿Qué te vas a acordar? Pues yo te voy a contar esta historia recontra rápido, recontra veloz Cuando salió este albuncito tan hermoso, el cual asustó a papás, a mamás Pensando que nosotros chivolos tarados íbamos a hacer esto de aquí Este álbum se baneó, se baneó en un montón de lugares Realmente fue Navarrete el que sacó este álbum Pero lo sacaron bajo editorial J Merchante, recontra vivos Como este álbum tuvo un montón de éxito, ¿qué sucedió después? J Merchante volvió a sacar un nuevo álbum que se llamó Álbum de Garbage Realmente no sé si este álbum llegaría a ser de Navarrete Porque apareció de una manera muy clandestina Y estuvo en el mercado dos semanas y desapareció Voló, las leyendas urbanas en los colegios era Pero hay un álbum número dos y la gente como creía La gente a veces no creía Así es que años después y gracias al internet nos venimos a enterar que había uno Gracias a nuestros amigos que nos mandaron este gran álbum Para tener la colección completa Repito, fue un álbum muy difícil de conseguir Recordemos que este de acá es una réplica Sigue siendo una réplica igual que este de acá O sea, si tú pues no quieres gastar lo que cuesta un álbum original Que definitivamente vale la pena Tienes acá una repro a un precio excelente Yo estoy recontra contento con este álbumcito A mí me gusta mucho la pandilla basura Y lo que vamos a hacer es una pequeña revisión A este álbum, chochera A este álbumzazo de aquí Este álbum de por sí es mucho más pequeño Como puedes ver que el anterior Que el de la pandilla basura Las figuritas también son mucho más pequeñas Vamos a ver el álbum por dentro En su interior ¿Qué cosa tiene? Nada ¿Cómo que nada, customizador? Vamos a ver página por página Lo gracioso es que en este caso de acá Ni siquiera se han esforzado Por sacar nombres más creativos Han puesto muchos nombres Bajo la jerga que usamos aquí en Perú Algunas bastante chistosas Otras sin ni mucha gracia Un tema que no me gustó mucho Me pareció como que nada que ver un poco despasado Fue el hecho que hayan incluido Una figurita de Chucky O Chucky, el muñeco diabólico Como lo quieras ver Como si fuese parte de todo este canon Y nada que ver Otro tema es que Este álbum cuenta con menos figuritas Tiene 78 figuritas Este en cambio Tiene más de 200 figuritas Figuritas que son excelentes Mi hermano Tú ya has visto en el episodio pasado Que te lo dejo aquí arriba Estas figurotas Vamos a abrir Este empaque de aquí Y vamos a ver Qué cosas tan hermosas Tiene dentro Vamos a ver las figuritas Y como no Cutomizador Lo vamos a pegar Qué hermoso Y de esa manera amigo Chochera causa Cápsula Vamos a completar Este álbum Tan bonito Y así poder dar Amor, comprensión Y ternura A la pandilla basura Palabras que voy a decir Cuando se me dé la gana Amor, comprensión Y ternura Amor, comprensión Y ternura ¿Escuchaste? Te hago recordar Que por la compra De tu álbum Te vienen Todas Todas las figuritas Para poder llenarlo Viste que la vez pasada Me sobraron unas cuantas Pechonchera Tiene que sobrar unas cuantas Así las pegas En cualquier lado De tu casa Y te haces de loco Acá hay alguna cosa extraña Porque hay figuritas Que dicen Les cardos Que no sé En verdad Suena más a Portugués Que es tu misado niño Y otras figuritas Que tienen el logo original De Garbage Pail Kids Personalmente A mí me gusta mucho Que tengan esto de acá ¿Por qué? ¿Qué se perdió En este álbum? Al momento de colocarle La marquesina De la pandilla basura Se perdían algunos efectos En el cual Habían figuras Encima De esa marquesina original Que jugaban justamente Con este efectito Como si fuese parte de En cambio Al momento de ponerle Esa marquesina Se perdió mucho eso Aquí nuevamente Han vuelto a colocarlas Bajo el mismo nombre Así es que Nuevamente Digo Y dudo Que este álbum Lo haya sacado Navarrete Yo creo que este álbum Ha sido un álbum Totalmente clandestino Que salió Gracias al éxito De esto de acá Encontramos que son figuras Totalmente nuevas Que pertenecen A la serie 6 A la serie 7 Es bastante divertido Verla Gánate Porque ahora viene La parte más emocionante Que es Pegar las figuritas Ese trabajo Obviamente va a ser Mucho más rápido Porque son la mitad De figuritas Que te venían En este álbum De acá Y vamos a verlas Una por una Amigo ¿Sabes qué es lo bacán De estas figuras? Es que cuentan Con adhesivos No necesitas goma Para poder pegarlas Cosa que En aquella época Si la necesitabas Algunas veces Al echarle la goma Lo que hacía Con el papel Era que estas Se hinchen Se hinchen ¿Te acuerdas? Y es así como pegamos La última figurita Colgado Enano Dentro de este Precioso álbum Algo que se agradece Un montón Es que esta figurita No se haya incluido Dentro del álbum O sea No tengo un lugar Para pegarlo ¿Por qué? Porque personalmente Para mí no tiene Ninguna lógica Que se encuentre dentro Pero lo bacán Lo bacán Es que Haya venido Como un garbage Inédito Y bueno Mucho mejor aún Que incluya La figura Inédita Dentro del álbum Pero sin pegarlo Como para ponerla En un rincón Y dejarla ahí Y tú sabes En tu corazón Que el álbum Está completo Hace un rato comenté Que habían algunas figuras Que se repetían Del primer álbum Pero en verdad Son muy pocas Lo bacán Es que Si les han dado El tiempo De buscar Entre diferentes temporadas Diferentes series Que salieron Entre las 5 O las 6 Para poder Traernos nuevas figuras Entre estas Encuentro muchas figuras Que vi en infancia Y nunca logré ver En el álbum Son fantásticas No saben Lo mucho Que me gustan Me voy encontrando Con unos nombres Que Obviamente En esta época Ni siquiera Se podría utilizar Dado que son Un poco fuertes Y un poco Controversiales Yo creo que los 80 Fue una época genial Porque fue una época Llena de experimentos Traían muchas cosas Raras Muchas cosas Extrañas Para Nosotros Y poco a poco A prueba y error Se dieron cuenta Que iba funcionando Y que no Funcionaba Dentro del mercado Fue algo así Como el Mortal Kombat En los 90's Que lo trajeron Y de repente Pues puso El grito en el cielo Para muchos Para muchas madres Mira este de acá Terminator Rambo Esos nombres El álbum Chicos Es genial Es genial O sea El tener Una continuación Sea legítima O no sea legítima Del álbum De la pandilla basura Es genial Tenemos mucho más figuras Que podemos ver Hay figuras Que nunca en mi vida Había visto Otras Que son la gran mayoría Si las había visto Si no era por el álbum Por algunos stickers O por el libro De las Garbage Pile Kids Que tengo Cuando el logo Era así curvo Pertenecía A las 5 primeras Series de las figuras Cuando el logo Comenzó a salir así Ya eran Eran Series posteriores Por eso acá tenemos Una combinación De diferentes series Que fueron saliendo A lo largo De estas figuras Hasta el día de hoy Seguimos encontrando Figuras de este tipo De acá Ya obviamente Dirigidas para adultos Pero Se agradece Un montón Eso de ahí De hecho Amigo Joven Causa Cáxula Es una opción Excelente Como te dije Hace un rato Me ha gustado mucho Revivir Revivir Estos recuerdos Tan bonitos Del álbum De la pandilla Basura Me parece genial Poder contar Con los dos álbumes Esta nostalgia Esta nostalgia De coleccionista Es algo pues que Que solo los coleccionistas Entenderemos Bastantes recuerdos Bastantes cosas Este álbum Como dije Nunca lo llegué a tener Es más Nunca lo llegué a ver En vivo y en directo Yo pensé En un momento Que era una leyenda urbana Hasta hace unos años atrás Que alguien me comentó Que si Dicho de hecho Si este había existido Es más En Mercado Libre Encontré este álbum De acá Y en Ebay También está este álbum De acá A la venta Te recomiendo el álbum Por supuesto Que sí Por supuesto que sí Si tienes el álbum De la pandilla basura Esta es una excelente Segunda edición Las figuras Son bastante divertidas En verdad Te lo recomiendo Para el precio Que está Mejor aún Ponme en los comentarios Si te gustaría saber Un poco más De la historia De los Garbage Pile Kids Y te reseñe Este librazo Y te cuente Donde lo he comprado Donde lo he conseguido Un libro que tiene Desde la serie 1 Hasta la serie 5 Que salió en el año Hasta el año 86 Mira Con el arte original De cada uno De ellos Y diferentes nombres Que habían salido Algunos Algunos salían Como A Y como B Y contaban Con diferentes nombres Y tú quieres saber Customizador ¿Dónde consigo Este álbum De acá? Pues esa pregunta Es fácil de responder Amigo En colecciones De álbumes Anda a su página De Facebook Y dale Amor Comprensión Y tornura Tienen un montón De álbumes Para que la nostalgia Te chorrea Hasta por los oídos Amigo Así es amigo Gracias por seguir Este programaza De acá Compártelo Con tus patas Para que ellos También se acuerden De este álbum Tan hermoso Y como dice ahí Mis amigos De la pandilla Basura Vamos pa'lante Un basura Eres no Chau Mi amigo Mi chochera Mi causa Mi cápsula Yo sé que a ti Te gusta mucho Este programa Por eso hay que darle Amor Comprensión Y ternura Suscríbete aquí O aquí No lo sé Y compartílo Con tus patas Chau